de la mañana con treinta y dos minutos acá en Fluminense siete de la mañana treinta y dos minutos y tal como lo habíamos anunciado tengo acá en el set de noticias de Radio Fluminense al historiador Leonardo Caicedo Aldaz, él es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, hay un tema que está en este momento, está en el tapete de las discusiones, se está llamando la atención y tiene que ver con la fundación de la escuela Isabel la Católica de Babaocho. Historiador coméntenos cuándo fue realmente la fecha de fundación o de creación de este plantel educativo. Buenos días licenciado, muchas gracias por la atención y buenos días a quienes nos escuchen y nos pueden ver por esta prestigiosa emisora. Bien, si bien se habla que la escuela Isabel la Católica se fundó el treinta de agosto de mil ochocientos setenta y cuatro, cabe decir que no existe un documento que certifique esa fecha, pero lo que sí existe es un documento del año mil ochocientos cincuenta y ocho, o sea, estamos hablando veinte años antes, que la escuela de niñas ya existía. El asunto es que todavía no hemos precisado, no hemos encontrado el documento preciso que diga la fecha que da inicio a la escuela, pero ya en el año mil ochocientos cincuenta y ocho ya existía porque es un acta del cabildo de Babaoyo porque no nos olvidemos que en esa época bajo la ley de Colombia, los municipios, los consejos cantonales tenían la obligación de crear y sostener las escuelas de niños. Eran municipales en ese tiempo. Exacto, era la ley de Colombia del de mil ochocientos veintiuno que ordena a los municipios para que creen este sus escuelas y colegios. No nos olvidemos que en el año mil ochocientos veintidós Ecuador, el doctor, la doctora República del Ecuador se anexa a Colombia y esa ley empieza a ser vigente en el Ecuador, o sea en la provincia de Quito y Guayaquil. Entonces, a partir del año mil ochocientos veintiuno ya había esa ley para que se creen las escuelas. Cuando el Ecuador se anexa a Colombia, esa ley entra en vigencia en el territorio ecuatoriano, actual territorio ecuatoriano. Pero como estábamos en guerra de la independencia, no se ejecutaba esa ley. Esa ley empieza a ejecutarse a partir del año mil ochocientos treinta y cuatro. Ahí en el año mil ochocientos treinta y cuatro hay un documento del municipio de Babaoyo que habla de que se empieza a terraplenar el solar para la escuela de niños. En ese tiempo no nos olvidemos que no había ese lenguaje inclusivo de niños y niñas, sino que se hablaba de niños y punto. O sea, ¿se fundó como para niños y niñas o solo para niñas? Se habla del documento de la escuela de niños, pero no dice niños y niñas, no especifica. Pero no hay constancia de que solamente había niños. Exacto. Entonces, pero, por eso digo, hay que buscar el documento de creación para ver si en ese año mil ochocientos treinta y cuatro, al fundarse la escuela de niños, porque ya se crea la escuela de niños, estaban incluidas las niñas. Esto sigue adelante. En el treinta y cuatro se arrienda un solar para una casa para la escuela de niñas hasta, de niños, hasta que se crea, o sea, se edifique la escuela de niños. Llegamos al año mil ochocientos cincuenta y ocho y ya existía la escuela de niñas. Porque ahí el municipio dice que ellos pagan veinticinco pesos a la, a la institutriz de la escuela de niñas. O sea, ya había una, una profesora. Cabe señalar que cualquiera no podía ser profesor de una, de la escuela de niñas. Ya. Tenían que ser una señora, eh, una matrona o una señorita bien, este, sin antecedentes. Sí, sin antecedentes, porque era la profesora. Entonces, esta escuela de niñas funciona de, o sea, tenemos los datos de mil ochocientos cincuenta y ocho hasta el año mil ochocientos sesenta y siete, que sea el incendio de la ciudad de marzo a abril. Se quema la escuela de niños y niñas porque funcionaban, en el mismo edificio funcionaban las dos escuelas. Eran aulas, o sea, no, no escuelas, sino eran aulas. Aulas para los niños y aulas para las niñas. Entonces, pero hablaban de escuelas de niños y niñas. Entonces, se quema la escuela y el municipio de Bahoyo la pasa a que funcione a los bajos del hospital de la caridad. Por eso es importante que se habla muchas veces que Bahoyo se incendió en mil ochocientos sesenta y siete y dio paso a la fundación de mil ochocientos sesenta y nueve. Eso es falso, porque ya estamos hablando de que la escuela se incendia y pasa a funcionar en los bajos del municipio, de perdón, del hospital de la caridad. ¿Dónde sería eso? Eso es, eh, la escuela estaba diagonal al al parque central de Barreiro. Ah, de Barreiro. De Barreiro, estamos hablando de Barreiro. Eh, la escuela, de ahí se pasa al hospital de la caridad que estaban a parte posterior de la primera cuadra. Eh, no, no, no podría decirle. En Barreiro. En Barreiro mismo. En el año mil ochocientos sesenta y siete se pasa porque no se incendia el hospital, ni tampoco el municipio. Solo se incendia la cuadra de lo que está alrededor de la plaza central, o sea, el parque Barreiro. Las cuadras de atrás, de los lados, esas no se incendian. Entonces, en la escuela se pasa a los bajos del hospital de la caridad y se mantiene ahí hasta el año mil ochocientos nueve, que el municipio de Bahoyo compra la casa del general Guillermo Franco. Vea que todavía existía la casa del general en Barreiro. Esa casa la compra el municipio de Bahoyo y dice, ahí funciona la escuela de niños y niñas. Se traslada. ¿Qué sucede? Que en el año mil ochocientos setenta, en noviembre de mil ochocientos setenta, se incendia nuevamente Bahoyo. Hay otro otro incendio. Ese incendio consume, sí, la escuela de la nueva escuela, la casa del general Guillermo Franco la consume. Y el municipio de Bahoyo le dice, vea, ¿sabe qué? Pásen acá, a los bajos del municipio, o sea, a los lados del municipio, porque el municipio tenía, estaba el solar municipal en Barreiro, atrás estaba la cárcel de la cárcel pública y al lado de la cárcel pública hay un solar. Entonces, en ese solar el municipio de Bahoyo construye una cobacha para que funcione la escuela de niños y niñas. ¿Qué sucede? Que García Moreno, el presidente García Moreno ve eso y no le gusta porque él dice, no pueden estudiar los niños al lado de la cárcel. Y le obliga, le dice al municipio que se traslade acá a la Elvira, la escuela. Pero el municipio le dice, no, no hay plata, no podemos trasladar, hay un conflicto, porque había un solar que había ofrecido a la familia Flores para este lado, pero el municipio no lo quiere trasladar. Eso ocurre en el año 1872-73. En el año 73-74 viene la gobernación de los ríos y le dice, ¿sabe qué? Aquí tienen los bajos de la gobernación, de este lado ya de la Elvira, hay un espacio para la escuela de niñas y trasladan a la escuela de niñas para acá y la escuela de niños se queda en Barreiro, funcionando al lado del cabildo, de la casa municipal. O sea, vean lo importante que, o sea, lo que estamos hablando de que existía, la ciudad existía en Barreiro todavía, no es que se perdió, se desapareció, existía ahí y la escuela se traslada para acá. Esa escuela era regentada por la señora Rosario Puga. Luego García Moreno no le gustó que la señora Puga, no sé, los motivos, no quería que ella sea la directora de la escuela y él había enviado a Quito, a la señorita Carmen Icaza para que se eduque como normalista en párvulos y ella le dice, bueno, le dice algo, no, yo quiero que ella sea la directora de la escuela, o sea, la profesora Carmen Icaza. La señora Carmen, la señorita Carmen Icaza se hace cargo de la escuela de niñas en el año 1876, perdón, en 1875, y en el año 1877 ella se casa y se va a vivir a la tacunga. Entonces, como no había maestras, el gobernador Mariano Barona le pide al general Ignacio Vintimía, que ya era presidente de la república, que le entregue la educación de las niñas a las hermanas de la caridad y la educación de los niños se la entregue a los hermanos cristianos. Entonces, estamos hablando desde que la escuela de niñas pasa a hermanos de la hermana de la caridad a partir del año 1877, no en el año 1874. En el año 74 estaba a mano, a cargo de la señora Rosario Puga. Las hermanas de la caridad llegan a Bahoyo en el año 1875, en mayo del 75 llega, y García Moreno muere en agosto. Pero ellas llegan, pero hace ese cargo del hospital, no hace ese cargo de la educación de las niñas. Entonces, ya queda claro, eso está documentado aquí en el, vea, que aquí están los documentos, yo les pongo, o sea, no es que ellos los... Ya, historiador, dígame una cosa, pero ¿en qué momento esa estructura o esa escuela se edifica acá en la ciudad de Bahoyo, diagonal al parque? Ya, esa escuela se edifica a partir de 1880, 1890, perdón. ¿1890? ¿Por qué? Porque en el año 1888 todavía existía la escuela de niñas frente a lo que es el municipio de Bahoyo, en el Hotel Emperador. Ahí había una bomba de agua contra incendios llamada Ventimilla. En los altos de esa bomba contra incendios estaba la escuela de niñas, regentada por las hermanas de la caridad. Para el año 1892 hay un informe del gobernador, perdón, el año 1898, el gobernador Medardo Alfaro, que era el hermano del presidente de Eloy Alfaro, y él habla que todavía la escuela de niñas estaba regentada por las hermanas de la caridad. O sea, todavía existía la escuela, no había escuela, este, pública, sino escuela regentada por las hermanas de la caridad en las niñas y en los niños por los hermanos cristianos. Interesante, entonces, pero en todo caso, historiador, ¿cuál sería la fecha que debemos hablar como fecha oficial de creación? Ya, es que, por eso le digo, o sea, todavía estamos buscando el documento donde ya nos dé la fecha de creación, porque tenemos, o sea, si hablamos de 1834 ya existía una escuela de niños, pero lamentablemente no nos especifica si era de niños y niñas, o eran niños varones nomás, porque se habla, o sea, es que antes no podíamos hablar de lenguaje inclusivo. Claro, ahora ignoró y se está. Entonces, antes se decía, escuela de niños y punto, ya quedó ahí, estaban incluidas las niñas, estaban incluidos los varones y las mujeres. Pero en el año 1858 ya el municipio, en el presupuesto, dicen que ellos están pagando 25 pesos mensuales a la institutriz de la escuela de niñas. O sea, que en el año 1858 ya existía. Cuando se da la creación de la provincia de los ríos en 1861, el gobernador Agustín Barreiro, él habla de las niñas que están, que están en, 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 en escuelas. Incluso había escuelas en las parroquias Caracol y, 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 y Pimocha. Pero esas, esas se fundaron después de la... Antes, antes. 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 Ya existía en el año 1850 ya. A ver, Isabel la Católica fue primero o después de las, de las parroquias? No, la Isabel la Católica es primera porque era cabecera de cantón y la ley obligaba que las cabeceras de cantones, que en este caso Bavaoio era la cabecera de cantón, cree escuelas. ¿Y era la única escuela que existía en esa época o ya había? En Bavaoio, o sea, hasta el año 1858, sí. En el 59 ya existía en, en Caracol, Pimocha. Ya. Existía en escuelas de niñas. De niños sí había en todo, o sea, a partir de 1845 ya había en todos los cantones. Bava y Bavaoio, en este caso quedaban los cantones. Historiador, y solamente había la, la educación primaria, es decir, colegios no había. No, no, no había. Vea, en el año 1800, más o menos el año 1888, 1890, que parece que es el, el presidente Antonio Flores de Jón, quien trae a los hermanos cristianos, ellos hacen la, la fusión de la escuela de niños varones, de que estaba aquí en Nervira, y la escuela de niños varones que estaba en Barreiro, la primera escuela de Bavaoio. Ellos fusionan a dos escuelas y crean el colegio de hermanos cristianos. Les decían colegio, pero no era un colegio, sino era como una educación un poquito más avanzada en escuelas, porque la escuela, o sea, las escuelas municipales o escuelas de gobierno, eran educación básica, enseñaban a leer, escribir, a ciertas matemáticas, así. Pero ya los hermanos cristianos ya eran, ya llegaban con lógica, con ética, con otras, con otras materias. Otras materias. Entonces le llamaban colegio, pero no era colegio, era un, era un, era entre, entre colegio y escuela. El colegio que se crea aquí en Bavoyo es el colegio de espejos, no nos olvidemos, pero ya es una lucha del año 1892 hasta, hasta su creación, que es de 1914, 1918. ¿Y quién, y quién fue la, la primera directora de Isabela Católica? Eh, tendríamos que, si hablamos de la Isabela Católica, o sea, como tal, eh, tenemos a la, aquí tengo los nombres, no, no me recuerdo muy bien, pero si hablamos de las hermanas de la caridad, tenemos a, a ese, a ver, a ver si me he perdido, no. A ver, ¿a quién tendríamos allí? Aquí Aquí tenemos a Sor María Luisa. Sor María Luisa. Sí, Sor María Luisa. Aquí está incluso la carta de doña Sor María, de la hermana Sor María Luisa en el año 1881, que ella promueve a una de las niñas para que vaya a estudiar a Quito. Ella da un certificado que estaba preparada para que pueda estudiar en Quito. Y en Quito ya continuaba con educación secundaria. Con educación normalista, porque se mandaba a las niñas que vayan a Quito, eran becadas por el municipio de Bahoyo, para que estudien en Quito la escuela normal, el colegio normal, y regresen a Bahoyo a dar clases. Salían como profesoras, a lo que ahora le llamamos como licenciadas en ciencias de la educación. Eso era lo que hacía el municipio. A las mejores las becaba para que vayan a estudiar a Quito, y en Quito se preparaban y regresaban a dar clases acá, a la ciudad o a donde los demás. Historiador, historiador, y hablando sobre el tema de la cantidad de niños o niñas supuestamente, ¿con cuánto se habrá iniciado esta escuelita? A ver, lo mínimo que podía haber para que se creara una escuela eran cien niños. Ah, cien niños. Cien niños tenían que ver. Pero para esa época eran bastantes cien niños. Era bastante, pues si hablamos que Bahoyo hasta 1845, 1847, habían aproximadamente mil doscientos habitantes, dos mil habitantes. Claro, y esa otra cantidad de niños. Claro, por eso no todos los cantones podían tener escuelas, solamente los que superaban a los mil habitantes podían tener escuelas, o cien niños. Si tenían cien niños en el cantón, creaban una escuela. Si las parroquias tenían unos doscientos habitantes y unos treinta, cuarenta niños, creaban escuelas en las parroquias. Bueno, se dice que Caracol es la parroquia más antigua del Ecuador. ¿Qué pasó con la educación ahí? La educación, no. Caracol y Pimocha tuvieron una educación, fueron las parroquias que se preocuparon por la educación. O sea, hay registros de esas escuelas muchos años, ya les estoy diciendo del año 1850 ya se habla de las escuelas, incluso en el informe del gobernador Agustín Barrero, cuando recién se creó la provincia de los ríos, él habla de los niños que hay en cada parroquia de Bahoyo, y de cada cantón, en este caso Bahoba, Pueblo Viejo, lo mismo Guaranda que era unido anexo a nosotros como provincia. Entonces él comienza a especificar cuántos niños hay en cada escuela. Ya, historiador, quiero preguntarle algo más que ayer me llamó la atención mientras conversábamos con una docente que lo acompañaba a usted y tenía relación con el uniforme. ¿Cuál fue el uniforme que utilizaron o los niños iban así nomás con la ropa que querían? No, no, al principio los niños iban con la ropa que querían. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los padres de familia eran pobres, eran gente humilde. Y a la final no había almacén donde comprar las telas. Ah, sí, y tampoco llegaba la tela, no como ahora cuando uno va y encuentra tela, o sea, era la tela, era un bien muy, era caro, había tela sencilla, entonces muchas veces los padres, eso es otra cosa, los padres no mandaban a estudiar a sus niños porque no tenían los recursos económicos para que ellos estudien. Sí, entonces ahí obligaba el gobierno a los padres de familia con multas para que los manden a las escuelas, imagínense. A veces los padres en ese tiempo tampoco veían a los niños, o sea, veían la prioridad que el niño vaya a trabajar, no que vaya a estudiar. Claro, anda a trabajar, que eso es lo que te sirve y todas esas cosas. Así es. Y por eso es que mucha gente se quedó allí nomás sin nada. Y muchas veces, por eso también era limitante para que las escuelas funcionen, porque a veces los niños, había niños en la población, pero no iban a las escuelas porque los padres no los enviaban. Muchas veces también la mortalidad de los niños también era otra cosa. O sea, era muy difícil sostener una escuela. Y también lo lejano, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos la parroquia Caracol, tiene sus recintos y en ese, ahora, bueno, los caminos están como ya más o menos transitables, pero en esa época debieron ser guardarías. No, no, no vaya a marejos. Cuando la escuela funcionaba en Barreiro y no se la trasladaba para acá era porque no había el puente. Entonces, el Consejo Cantón de Baú ya lo hizo al presidente García Moreno, no podemos hacer una escuela del otro lado, o sea, en Elvira, o sea, de este lado, porque no había como crucen los niños, se podían ahogar, no es que tenían que cruzar en Canoa. Entonces, por eso es que la escuela, ellos compran la casa del general Guillermo Franco de 1869 y la mantienen ahí en esa casa hasta que se incendia en 1870. Y luego la trasladan atrás del municipio y al lado de la cárcel, que era el solar, porque no tenían cómo trasladar a los niños a este lado. Entonces, ese es otro limitante. Por eso le digo, Sabaoyo no se funda el 27 de mayo del 69 porque no existía en este lado. Bien, amigos, hemos dialogado con Leonardo Caicedo Aldaz, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Voy a despedir esta entrevista, pero no quiero despedirla sin antes preguntarle algo. ¿Por qué es de tanto incendio acá en esta parte de la provincia? Incendio en tal parte, ese incendio le fue a dar todo. Primero, por las estructuras de las casas. Las casas eran de madera o caña, más que todo eran de caña. Las casas de madera solamente eran de la clase media alta para arriba. Los hacendados. Los hacendados tenían casas de madera y con techado de teja. La gente humilde, la gente de clase media para abajo, tenía era casa de caña con techado de vijado. Entonces, muchas veces la gente, a lo que cocinaba en el fogón, se prendía la llama y se encendía la... O, a su vez, la gente vendía comida en la calle, las chinganas que le llamaban. Entonces, esta gente ponía los fogones en la calle y ese fogón salía a la chispa y se encendía. O sea, era inflamable. O sea, toda la población era inflamable. Por eso, yo hoy le cuento, desde el año 1680, que era, estamos hablando de la época virreinal, 1680, al año 1870, que es el último gran incendio que hay, luego los incendios se dan de este lado. Le cuento más de 25 incendios. Más de 25. Claro, más de 25 incendios. Y eso es lo admirable de la gente, porque eran comerciantes y cuando se incendiaba, se incendiaba todo, se incendiaba hasta los bienes que ellos tenían para vender. Y esta gente, hay documentos como ellos renegocian las deudas y piden nuevamente mercadería para luego levantarse y volver a formar su empresa. O sea, imagínense la importancia de esto, del comercio en Babaoyo, como era antes, que ellos perdían sus bienes en los incendios y vuelta, se levantaban de cero. Oiga, ¿y eso de las chinganas que eran señoras? ¿Qué cosa sería eso? Las chinganas eran lo que hoy llamamos barracas. Ah, las barracas. Las barracas. Ya, las barracas. Esta es la revista que lanzó la Escuela Isabel la Católica el año pasado y donde está el artículo que yo le investigué por pedido de la licenciada Isla Ronquillo. Me insistió varios años, porque ella me insistía, le decía, vea, lo que pasa es que para hacer esto hay que documentarse. Pero ya una vez que iba yo recopilando documento, 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 ya pudimos armar una historia para la Escuela Isabel la Católica. Y me gustaría, por otra parte, que el municipio lea esto. Los concejales y el alcalde que lea esto para que vean cómo es la historia de la ciudad. Y nos olvidemos de esa historia suelta que muchas veces la contamos sin ningún fundamento documental, mi querido licenciado. Y ya el Consejo Cantonal debería instruirse un poco sobre la historia de Bábado Hoy. Bien, señoras y señores, gracias también acá a Leonardo Caicedo Aldaz, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, por haber asistido a nuestro noticiero. Nos estamos despidiendo también, creo esto, ¿no? Sí, nos estamos despidiendo del noticiero.